Los grupos que se van a priorizar se van a priorizar en base a un marco ético donde prevalecen por este orden los principios de igualdad y dignidad de derechos de las personas, el principio de necesidad, el principio de equidad, el principio de protección a la discapacidad y al menor, el principio de beneficio social, el principio de reciprocidad y el principio de solidaridad. Es decir, en marco ético, en base a estos principios, preside la priorización de grupos que van a recibir estas dosis de vacunas. Se han delimitado tres etapas de priorización en función de la disponibilidad de las dosis de cada uno de esos momentos. En una primera etapa va a ser un suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas, probablemente desde los meses de enero, febrero y marzo. Una segunda etapa donde habrá un incremento progresivo del número de vacunas que permitirá ir aumentando el número de personas a vacunar. Y una tercera etapa, probablemente la segunda etapa entre los meses de marzo y junio, y una tercera etapa con un aumento del número de dosis y de vacunas disponibles para cubrir ya a todos los grupos prioritarios. Para establecer la priorización de los grupos a vacunar en cada una de las etapas, se ha realizado una evaluación de 18 grupos poblacionales en función de cuatro criterios de riesgo. El riesgo de morbilidad grave y mortalidad, en primer lugar. El riesgo de exposición a la enfermedad, en segundo lugar. El riesgo de impacto socioeconómico del grupo en cuestión y el riesgo de transmisión de la enfermedad. En base a estos cuatro criterios, más la accesibilidad, la aceptabilidad, perdón, y la factabilidad de la vacunación, se han analizado 18 y priorizado 18 grupos de población. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables. Pensamos que podremos empezar con este primer grupo, los primeros grupos en el mes de enero, cuando esperamos poder recibir las primeras dosis de vacunas que hemos adquirido en el marco de la Estrategia Europea de Vacunación.